Hola, soy Dijo Aisha y esto es La Voz de la Historia México. Acompáñenme. En el año de 1683, el sacerdote español Domingo Pérez Barcia fundó una especie de centro de protección para mujeres solteras y viudas que vivían en el barrio de Belén, en lo que hoy es Arcos de Belén y Niños Héroes en la Ciudad de México. Se dice que llegó a albergar a un poco más de 300 mujeres que se consideraban en desracia, de acuerdo a las normas establecidas en el virreinato. Se les daba de comer, se les protegía junto a sus hijos, se les adoctrinaba en la religión católica y se les instruía en coser y bordar, aunque en realidad este lugar fue una especie de cárcel para reprimir y atormentar a las mujeres para evitar que pecaran por sexo. Tiempo después, el lugar se transformaba y se convertiría en el Colegio de Niñas de San Miguel de las Mochas, conocido también como San Miguel de Belén, que era un colegio que amparaba a las niñas pobres de este barrio hasta que fue clausurado por el presidente Benito Juárez en 1862 para, un año después, en 1863, convertirlo en prisión albergando a los presos de la cárcel de la acordada por encontrarse ésta en malas condiciones. Así, nace la Cárcel Nacional de Belén con la idea de disminuir los padecimientos físicos de los presos, reactivar para la sociedad a los delincuentes con instrucción, trabajo y disciplina, proteger a la sociedad, infiltrando en el pueblo el deseo de no delincir y fomentar el trabajo acabando así con la ociosidad. La complicada situación política del país con la intervención francesa y con la llegada del Segundo Imperio complicaron el objetivo principal de la cárcel de Belén, empeorando cada día hasta llegar a albergar a más de mil presos cuando su capacidad máxima era para 500 personas. Con tal hacinamiento, las enfermedades y los brotes epidémicos del rol penal crecieron, no pudiendo contenerlas los médicos de la cárcel. Los alimentos eran escasos y las necesidades básicas de nutrición e higiene no existían, llegando a los presos a realizar sus necesidades sanitarias dentro de sus mismas celdas que carecían de excusado para ello. Como no había utensilios, muchos de los presos usaban sus sucios sombreros llenos de piojos para recibir sus alimentos. Durante el porfiriato, esta cárcel se vuelve una de las más temidas y no cambia en lo mínimo las condiciones de dicha prisión, convirtiéndose esta en una prisión donde Porfirio Díaz mandaba a este lugar a aquellos que eran contrarios a su política y gobierno, resaltando entre tantos los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, el político, poeta y diputado Alfonso Travioto, el caricaturista Santiago R. de la Vega, el periodista y fundador del Partido Liberal Mexicano Juan Sarabia, el general Gabriel Hernández, quien muriera atribillado en el patio de la cárcel en 1913, y los tristemente célebres Jesús Arriega, mejor conocido como Chucho el Roto, y Jesús Nerrete, más conocido como el Tirre de Santa Julia. Tiempo después, también llegaría Roberto Alexander Hernández, llamado el Arrón Elegante. Así, fue transcurriendo el tiempo y poco a poco esta cárcel fue siendo aún más abandonada, quedando en segundo lugar de importancia solo detrás de otra temida y recién construida prisión, la del Lecumberri. Sin embargo, los tormentos que se vivían en la cárcel de Belén fueron suficientes para muchos de los presos, quienes desesperados de tan inhumanas condiciones de vida, preferían quitarse la vida y algunos otros preferían morir en el intento de escapar de esta prisión. Durante los sucesos de la decena trágica, fue bombardeado, permitiendo que muchos presos escaparan y algunos incluso participaran en la defensa o ataque de la ciudadela. Así, hombres, mujeres, niños y adolescentes presos en esta cárcel dan forma a una de las prisiones más crueles que hayamos tenido en nuestra historia. De condiciones verdaderamente infrahumanas, nació para volverse un lugar de escoria y cuerpos potrefactos en vida, donde no se descubría el mínimo de las necesidades más elementales, volviéndose una prisión de terror en la cual nadie quería llegar. En 1934, tras demolerse los inmuebles de la cárcel de Belén, se construye y se inaugura el Centro Escolar Revolución, centro que sigue en funcionamiento en la actualidad, recordándonos que la educación es el único y verdadero medio posible de transformación social. Si te gustó este video, no olvides darle un like, dejarnos tus comentarios y compartirlo. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita para ser de los primeros en ver los siguientes videos. Que tengas un excelente día y nos vemos hasta el próximo video. Gracias, tu amigo Vijo Asia.